Ah, llegamos a esta casa para ser bendecidos y para recibir esa alegría que solo Dios puede dar Hey, vamos Con autoridad y corrupción cantamos ese cántico fuerte Hey Vamos Reconcícate, oh moradora del Señor en tu Rey Reconcícate, oh moradora del Señor en tu Rey Yo no sé si tú veniste para gozarte, pero yo sí Vive para gozarme, para tomar lo que es mío y para abrazar lo que es mío Vamos todos juntos ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Reconcícate, oh moradora del Señor en tu Rey 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Hilo! Tu nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente beyond de duda El Santo de la heredad glía, Dios el Señor con gloria y poder Tu nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente Vamos Tu nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente 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 Vencedor, vencedor, leo de curar, leo de curar Hombre de guerra, hombre de guerra Cristo, 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 Cristo Dios fuerte y valiente Riso, 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 Riso Riso, Riso, Riso Aipino Celestial Él ha cambiado miramento Él ha cambiado todo Vamos a ir conmigo Él ha cambiado miramento Él ha cambiado miramento Él ha cambiado miramento Él ha avanzado Él ha semido mi vida con su Santo Espíritu Tú, ha transformado en la gloria, ha transformado en su presencia, y su espíritu humilista, aquí no se le está, aquí no se le está, aquí no se le está. Aquí no se le está, 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 se derrama en mi generación. Se derrama, se derrama en mi generación, nuestra generación ha recibido el poder, y nuestra nueva generación también recibirá el Espíritu de Dios. ¡Vamos! ¡Todas las naciones! ¡Todas las naciones recibirán este Espíritu! ¡Vamos Dios! ¡Vamos! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Sólo para Cristo! Y canto, danzo, salto, paraíso Y canto, danzo, salto, paraíso Dios no me merece ancianos Juntamente nos alegramos ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo! ¡Aquí yo quiero que grites a este cántico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero escucharte a él! ¡Dilo! Lo que se canta en el... ¡Como! ¡Vamos, grítalo! ¡Vamos! ¡Alamamos! ¡Vamos! Lo que se canta en el cielo ¡Cantamos en la tierra! Al que se adora en el cielo ¡Adoramos en la tierra! ¡Al santo! ¡Como! ¡Vino! ¡Al cordero! ¡Que vive! ¡Hacemos! ¡Cantamos! ¡Haz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Un rito de victoria! ¡Hemos tocado el corazón del Padre! ¡Con nuestra adoración! ¡Con nuestros cánticos! ¡Aleluya!